hola 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 cómo están aquí de salida otra vez saben yo por acá y eso que no les he dicho no sé si sí que voy a irme a san francisco a fin de este mes nomás que cierren los ojos porque mi garage está un cochinero primero dios ahora que pase la basura voy a sacar hasta ese refri que está ahí porque yo no quiero más basura ay perdón estaba tapándoles que estoy mirando cómo salir de aquí ya chicas y chicos ya me voy a ir a la calle quiero pasar un tiempo con mi hermana ustedes no saben pero yo tengo una hermana blogger que ella es bien popular ella sí tiene un canal le echado las ganas y su canal está bien grande tienen muchos suscriptores no recuerdo bien cómo se llama su canal pero creo que es magi blogs o magis family blogs algo así pero ahorita a ver si ella le quiere enviar un saludo a ustedes voy a ir a su casa un ratito y ahí está una junta de entre hermanas aquí desayunando en la casa de mi hermana que rico me me cocinó huevos a la mexicana no me levantaron los chiles pero estuvimos con con café con mucha leche ya está bien rico le grabaría a mis hermanas pero está bien dispuesto hoy viene en la salsa oh my god se mira bien miren qué bonito este parque este parque está cerquita de mi casa casi casi en la vuelta está bonito está bonito a ver qué día listos traigo a mis niños para que lo conozcan más de cerca y ahorita está el sol a todo lo que da y está aquí entre nuestro vecindario está bien precioso aquí puras casas y bonitas aquí vienen estos chicuelos los de verde citó claro son mis sobrinos y viene mi niño ahí también hermoso les cuento que les cuento que pase a comprar que hay así dice dijera mi niño dice hace años que no compras esto él tiene solamente siete años pero bueno si pasé a comprar un poquito de pollo para poder comer algo aquí con mis queros ya que esta mañana me la pasé con mis hermanas desayunando platicando ya mi niño está desempacando el pollo bueno esos son los biscuits vengan a comer con nosotros pollo 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 porque lo digo así porque de verdad que por mucho tiempo he comido puro pollo la mayoría del tiempo y a veces como que cuando comes una comida de un tipo de un tipo siempre como que ya no quieres más pero pues ni modo nos toca pollo oh mira ahí esta cosa pareciera como fuera de plástico pero no es kentoki fried chicken gravy más biscuits listos para comer provecho qué rico gustan ya llevo empezado mi pollo miren que tenemos este cuarto de la casa extra nadie lo ocupa así que lo teníamos estilo storage teníamos un montón de cosas ahorita estamos tratando de limpiarlo como pueden mirar ahí hay comida del perro porque aquí teníamos su bolsa de comida y hay muchas cosas así como y polvo mucho polvo porque en este cuarto como les digo no vive nadie es un como cuarto que hicieron como estilo oficina pero no lo estamos usando solamente tenemos cosas que no metemos que no estamos usando en la casa así que ahorita vamos a decorarlo porque vamos a tener visitas este fin de semana y quiero instalar una cama ya que nosotros tenemos tres camas extras que no usamos vamos a arreglar este cuarto para que quede habitable para este fin de semana ya que creo que vamos a tener como 15 personas aquí visitándonos así que nos necesitamos poner en action como pueden ver está lleno de polvo mucho polvo pero ahorita voy a limpiar todo esto para que quede habitable esta es una parte de mi casa que nunca había grabado este es mi baño aquí tengo unas cositas aquí está mi baño esa parte de arriba se me cayó y se quebró pero el baño es nuevecito la taza está nuevecita solo que se se resbaló la de esto y se cayó al piso y se quebró una parte me dije me dijo mi hermano que la puedo ordenar y ya me traen una una parte nueva si no tengo que comprar otra para los que no saben uso uso una silla para poderme bañar porque no me puedo bañar parada por el dolor de mi espalda y no me puedo agachar para lavarme verdad y entonces bueno esta es una parte y mi baño es así es individual es un shower miren este es un shower head ese lo puedo de quitar y bañarme partes de mi cuerpo con con la regadera y algo que me gusta mucho de este baño es esto de que cuando siento que me da como escalofríos o como se llaman estas cosas que me siento como temblorosa siento que me voy a caer me me agarro de aquí y pues es para una persona héndica verdad y así está ese es mi baño ah y esta cosa me es bien útil porque cuando me meto la silla pues para estarme bañando pues puedo estar sentada y bañar en cualquier parte del cuerpo con agua y esta otra parte aquí está la más temida pesa abajo de ese trapeador que por cierto ese trapeador no lo recomiendo no me gustó aquí tengo esta este cuadro este cuadro me lo regalaron en mi cumpleaños creo que mi cuñada o mi hermano algo así y esta es nuestra lámpara en el baño luego aquí tengo muchas algunas cositas que uso para accesorios personales que uso esas son las cositas que uso diario dice mi esposo cuando se casó conmigo yo no sabía que las mujeres se ponían tanta cosa para que te enteres mi hijito bueno pues y esta soy yo como pueden ver estoy un poquito bien subida de peso porque como les he dicho pues me van a operar pero todavía pues no me operan y estoy casi llegando a las 300 libras pesos 292 libras es un peso demasiado mucho para mí porque siento que a veces que luches y respiro y por decir ahorita yo no sé si pueden observar estoy bien sudada pero bien sudado puedes mirar como escurre el sudor por mí y es como que se me sube o se me baja la presión algo así no puedo agitarme porque siento que me estoy ahogando y es por lo mismo yo siento que es el peso dice el doctor que no pero yo siento que sí que me está afectado demasiado y por eso pues el doctor me hizo la recomendación de que me hagan cirugía ahorita mi talla de pantalón es 22w pero supuestamente voy a quedar en 7 vamos a ver si es cierto me están engañando nomás y pues sí un día de estos les hago recuento de para qué uso cada cosa de estas está interesante la cosa y por qué las uso y si me han funcionado bueno pues este es mi baño me gusta esa parte siento bien relax mirarlo bueno chicas gracias por mirar nuestros videos gracias por mirar nuestros videos y acompáñanos en nuestro siguiente blog dios te bendiga dios te guarde pórtate bien que nada te cuesta y sonríe es gratis aquí en los estacionamientos de la iglesia gracias 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 y también Gracias.